De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan en el mar serrían arena, como sacudía el jive a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero setar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín TThr va Ly Alópez, llego a puesto voy para Marcanet, llego a prebiará誰 Alamo Apo escrever Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Marcanet, llego a puesto voy para Marcanet, llego a puesto voy para Marcanet, llego a puerto voy para Marcanet, llego a marcan y cruz 돼요 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.